Música A nombre de Racing Que retrocea con el lateral Viene a buscar Paolo Guerrero Y esta vez perdió Y ahora se viene de contrañublense A ver si lo puede capitalizar Venía Patricio Rubio a recibir Y buena pelota por la izquierda Y se viene el conjunto chileno con Ollarso El Flamengo controla la situación en tres cuartos Gerson cubrió bien el balón Sale atrás Lo complicó ahora a Thiago Maia Y cruza la mitad del terreno Y ataca por la izquierda de vuelta El recientemente ingresado Vilche va de pie a pie contra la marca El harto del Nacho González Checo con esta carga Y pinta bien para O'Kiggins Castro Certerísimo, solidísimo Nicolás Salazar Para la defensa de Racing Y juega rápido Paolo Guerrero Se asociaba bien con Auche No podía Y atento No más atrás Salazar La pelota viene Por derecha para Rubio La dupla técnica de O'Kiggins de Rancagua Que hasta dicho Ambos cuadros no ganan Desde la segunda fecha Yublense Después era Bernardo Cerezo Vuelve a ganar Auche Se adelanta Salazar Y se viene Yublense Por la banda izquierda Este es su capiente Lorenzo Reyes Y este Que juega con Nicolás Salazar Insiste El cuadro local Pero presta Yublense Hace largos minutos Hace largos pasajes El balón O'Kiggins Buena faena Buena acción de Nicolás Salazar Abriendo surto Tocando con el pato rubio Llegado ofensivo de Yublense Valdés y la venencia Para Diego Fernández Con espacio Castillo No es bueno el control De Arnaldo Castillo Eso permite la recuperación De Salazar Se quejaba de una falta Castillo Nadie indica el juez Mal parado Yublense Cardón engancha Para el medio La va a perder Y la perdió finalmente Cuando Valdés Se quería abrir de contra Y se empiezan a desordenar Por supuesto Ambos equipos Trata de impedirlo O'Kharzo Empezar y no se fornice 1-1 Jugó para Pedro Cominado contra la marca Yublense por ese sector Del campo de juego Rivera Rimera al medio Ahora lo busca Por el otro lado La área desborda Y la marca está Berrido Viene Bayron Ollarzo El centro que va arriba Le queda Salazar El remate de Salazar Se va por el fondo Llega Bayron Ollarzo No saca del terreno Sigue el riesgo Salazar Motable Tornachuli Viene el centro Pelota La área A cabezazo Otra vez el portero Otra vez Que busca quedarse ya Con una canoseta Permanentemente El registro de Cristian Riquelmen Everton Arriba viene Sae Va devolviendo primero Salazar Pelota Larralde Moreira Ebaño Volviendo Farías A luchar la pelota Arriba Cornejo En la marca Estaba Riviera Mujer Sun Pelota arriba Va sacando Everton Con Berrido Si De prima gores En este partido Pase profundo Arriba para Sae Viene volviendo Primero Salazar Lo que equivocan Nublenza Aquí está Campos Tocando arriba Para Sebastián Saez A correr Saez Primero Salazar Cerizo Everton De Viña Del Mar Y no está recuperando Del todo bien La pelota Jackie Barriquezme Primero Salazar La va a mandar Fuera Llega Bayron Llega exigido Bayron Impulsando el balón Hasta la vista Del terreno Moreira Y asociarse Con Arnaldo Castillo El pase viene al medio No podía controlar Y Nublenze casi Para la contra Y esta vez Amantía Rojas Rojas al medio El árbitro Dice que se levante A luchar Martichotto Primero Muy bien Buen partido De Salazar Pato Juvenal Amigo Pilches Enrique La pelota la tiene Nicolás Salazar Adelanta línea Lo espera Camposano Y la pelota fue finalmente Para él Proyecta Nublenze Y todos los jugadores Del conjunto local Da la vuelta A Nublenze Salazar Que apura el trámite Y viene a buscar Atrás Patricio Rubio Experto DC De la salida Del equipo De Chillán Dino Rubio Permiso en el Nelson Hoyarsul Arenas Que opción Que ocasión La que tuvo Anteriormente O'Higgins De Rancagua Maniobrando La mitad Del terreno Otra vez Nublenze Salazar A picar profundo Aparece En algún momento Terminado Juega única Y exclusivamente Con un volante De salida Ha jugado De centro Delantero En el equipo Palestino Hoy lo hace De lateral Volante Por izquierda En el equipo Gracias.